El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, detalló los distritos de Lima Metropolitana que registran más casos positivos de coronavirus. El director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Munayco, indicó que dentro de Lima Metropolitana, los distritos de Jesús María, San Martín de Porres, Surco y San Juan del Urigancho, así como el Centro de Lima, ocupan los primeros puestos con más casos de COVID-19. Precisamente, el funcionario remarcó que Lima Metropolitana, al igual que Piura y Lima Provincias, son las regiones con un alto índice de contagio. Munayco informó que la última semana, la 46 del año, se ha desacelerado el número de contagios de COVID-19, ya que durante la semana epidemiológica 43 se reportó en todo el país 5.621 nuevos casos. Esta cifra se incrementó a 7.051 en la siguiente semana para alcanzar su máximo pico en la semana 45, donde se notificaron 9.251 casos. No obstante, enfatizó que en la semana 46 hubo un total de 9.074 casos, observándose una desaceleración de la positividad. El especialista instó a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas en las próximas festividades por Navidad y Año Nuevo.